En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla anterior hemos aprendido básicamente tres cosas. Primera, que conocer la naturaleza es un principio de libertad, conocer la propia naturaleza y la propia historia. Segundo, que igualdad no significa justicia, y que de hecho, tratar de imponer igualdad termina siendo injusticia. Por la misma razón, diferencia no significa injusticia. En la misma línea hemos afirmado lo que dijo el Papa León XIII. La diferencia existe para el servicio, en todos los ámbitos. En el ámbito social, intelectual, sexual, la diferencia existe para el servicio. Lo que te hace distinto de otra persona, de otra clase, de otro grupo, es también tu manera de servir a ese grupo. Entonces, en el ámbito cristiano, no hay que tener miedo a las diferencias, hay que tener miedo al egoísmo. Esa frase también sirve. No hay que tener miedo a las diferencias, hay que tener miedo al egoísmo. Entonces, si la mujer se encierra en su egoísmo, si el hombre se encierra en su egoísmo, eso es lo que nos hace daño. Y luego, finalmente, hemos comentado tres palabras que tienen mucho que ver con la manera de ser y de comportarse de la mujer. La mujer ama lo que es completo, lo que está conectado, interrelacionado, y lo que es vital, lo que tiene que ver con la vida. Por supuesto, alguien dirá, no todas las mujeres son o somos así. Eso es cierto, eso es cierto. Dentro de los seres humanos hay muchas diferencias. Uno se da cuenta, por ejemplo, que hay unos seres humanos, yo digo y repito este ejemplo. Hay seres humanos que son capaces de saltar dos metros de altura. Eso quiere decir que la persona viene corriendo, salta, se impulsa, y pasa todo el cuerpo por arriba de una barra que está a más de dos metros de altura. Permítanme, yo les veo bien la cara y el cuerpo, creo que de aquí no hay ninguno. Así dos metros, dos metros, no. Algunos pueden llegar con facilidad, treinta centímetros, cuarenta centímetros. Los dos metros son difíciles. Entonces, por supuesto que hay diferencias, pero las diferencias de grado no son lo mismo que las diferencias de naturaleza. Además, recuerde que el cerebro femenino tiene una mucha mayor versatilidad que el cerebro masculino. Las diferencias no son por incapacidad de la mujer. Esto tengo que destacarlo otra vez porque se ha dicho demasiado, sobre todo a las mujeres, que son incapaces. La diferencia no está en la incapacidad de la mujer, la diferencia está en las preferencias y las opciones que va tomando la mujer a lo largo de la vida. Dicho sea de paso, también hay hombres que han sido educados con la idea de que son emocionalmente incapaces. Por ejemplo, de expresarse. Pero de nuevo, estos son más temas de educación que otra cosa. Es muy importante que ustedes eduquen a sus hijos, varones, los eduquen en la capacidad de explorar y expresar su mundo emocional. Acostumbren a sus hijos a que son capaces de poner en palabras lo que están sintiendo, lo que les causa temor, lo que les da rabia, que lo puedan poner en palabras. Eso ayuda muchísimo. Y finalmente hemos quedado con una pregunta. Si la mujer es un ser humano tan completo, entonces ¿por qué se enamora del hombre? ¿Por qué tantas mujeres se enamoran de los hombres? Bueno, hay varias razones, pero la razón principal podríamos decir que es esta. Podemos comparar a la mujer con un manantial de vitalidad, de ideas. Quienes hemos trabajado con jóvenes lo experimentamos continuamente. Habla usted con muchachos, con varones, que estén sobre los 16, 17 o cosa parecida, como terminando secundaria. Y hable con niñas que estén en la misma edad. Entonces les hace la misma pregunta. Pregunta para las chicas. ¿Qué has pensado para tu futuro? Respuesta típica de una gran cantidad de chicas. Me gustan muchas cosas. Quisiera ser astronauta, quisiera explorar los océanos, quisiera ser escritora, quisiera ser misionera en África, quisiera casarme y tener siete hijos, quisiera ser actriz en Hollywood, quisiera, quisiera. Respuesta típica del varón. ¿Qué quiere ser usted? Típicamente el varón o no está seguro de nada o tiene una o dos opciones. Respuesta típica del varón. Entonces la mujer es como un manantial. Y eso es parte de la belleza de la mujer, que es como un manantial. Pero el manantial puede convertirse en una fuerza de vida o puede convertirse en una inundación. Yo he conocido varios casos de mujeres aplastadas por su propia abundancia. ¿Qué tal esa expresión? O sea, tienen tantas cosas que les gustan, tantas cosas que quisieran ser, tanto, tantas experiencias, tantas relaciones, tantos amigos, tantas amigas, tanto, que finalmente empiezan a colapsar bajo su propio peso. No estoy hablando de problemas de gordura. Empiezan a colapsar bajo su propio peso. ¿Qué quiere decir? Que quieren hacer demasiadas cosas, demasiadas. Y además, cada cosa que quieren hacer les conecta con otras personas, que les llevan a otras personas. Y entonces quieren tener muchas vidas y se meten en muchas cosas. Eso puede llevar a una sensación de sobrecarga, pero también puede llevar a otra cosa. Y es como una especie de perplejidad. Yo al fin, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué sucede cuando una mujer encuentra una persona a la que admira? La palabra admiración, acuérdate que es muy importante dentro de todo este desarrollo que llevamos. El hombre admirable le da una línea, le da un cauce, le da una razón de ser. Entonces, el comienzo del enamoramiento en la mujer está en la palabra admiración. Cuando la mujer admira, entonces encuentra una posibilidad de desarrollar todo lo que ella tiene. Hace poco hablaba con una amiga. Ella me decía que se sentía un poco sola. Eso me parecía extraño, porque es una muchacha que participa de una comunidad laical en una ciudad de Colombia. Tiene muchísimos amigos, tiene muchísimas amigas, está en un coro, o sea, lo típico, ¿no? Está en un coro, trabaja, hace misión, ayuda a repartir alimentos, tiene un trabajo, no sé si dos trabajos, está en la familia. No, la palabra sola no es una palabra tan sencilla. Entonces, seguimos hablando con ella. Entonces, me dice, yo quisiera encontrar un novio. Ha tenido algunos, pero en este momento estaba, ahora ya tiene otro novio. Parece que una relación muy bonita. Ella estaba en ese momento sola, o sea, sin novio, sin pareja. Dice, yo quisiera encontrarlo. Y soltó esta frase que me parece tan bella y tan reveladora. Yo necesito alguien a quien entregarle todo lo que tengo para dar. Eso me parece, me parece una de las descripciones más lindas de lo que es el corazón de una mujer. Y lo dijo ella, no lo dije yo. Es decir, la mujer encuentra, en el hombre del que se enamora, la mujer encuentra alguien que es digno, y al mismo tiempo, alguien que de algún modo necesita todo lo que yo tengo para dar. Eso es hermosísimo. Porque una mujer es consciente, la mujer es consciente de que tiene muchísimo para dar. Muchísimo de su tiempo, de su cuidado, de su cuerpo. Muchísimo de sus caricias, de sus detalles, de sus sonrisas. La mayor parte de las mujeres, hay casos, siempre hay casos patológicos y marginales. Pero la mayor parte de las mujeres, sobre todo, si han sido amadas en su infancia y en su juventud. La mujer siente una riqueza, siente algo tan bello en su corazón, pero necesita encontrar a quien darlo. Y eso lo encuentra si encuentra a un hombre del cual se enamora. Por eso es necesaria la admiración. Entonces, el enamorarse de la mujer es algo así como encontrar al mismo tiempo, alguien que es digno de y alguien que necesita. Se necesitan las dos cosas. Que sea digno. Si una mujer se aprecia, si una mujer se valora, aquí no vamos a hablar de las mujeres que no se valoran. Que eso también sucede, y cada vez sucede más por la degradación de la familia. Pero una mujer que sabe lo que vale, no se entrega fácilmente. Esa mujer busca a alguien que sea digno. Digno, un hombre que sea digno de mi tiempo. Un hombre que sea digno de mi cuerpo. Un hombre que sea digno de mis besos. Que sea digno de mi sonrisa. Un hombre que se merezca. Un hombre que se gane. Lo que yo soy. Eso es muy hermoso para una mujer. Cuando la mujer encuentra ese hombre. Observe, es que por ahorita no hacemos la parte de las preguntas. Entonces, la mujer siente que encuentra a esa persona, y que al encontrar a esa persona, encontró a alguien que es digno. Ah, pero no basta con que sea digno. ¿Cuál es la otra característica que debe tener? Es necesario que necesite. Porque si, por ejemplo, la mujer dice, tal actor, él sería digno de mí. Mamita, ¿cómo te lo dijera? Seguramente él sería digno de ti, pero él no tiene necesidad. No tiene ningún interés en ti. Entonces, es necesario que ese hombre tenga, de alguna manera, necesidad. Un hombre demasiado completo, un hombre que está completo, no es un hombre que resulte realmente atractivo a una mujer que quiera enamorarse bien. Entonces, es necesario que sea digno, es necesario que tenga una cierta necesidad, es necesario que tenga un cierto interés, y es necesario que quiera mi compañía, que le guste mi compañía. Entonces, ¿cómo se enamora una mujer? Radiografía del enamoramiento de una mujer. La mujer se enamora con estos cuatro elementos. Es necesario que sea admirable, que sea digno de mí. Es necesario que esté incompleto y que yo tenga que aportarle. Es necesario que se interese por mí, y es necesario que le guste mi compañía. Esto lo evalúan las mujeres de modos muy inteligentes. Por ejemplo, ¿cómo evalúan el tema de la compañía y del interés? Eso lo evalúan mirando, ¿me gasta tiempo? ¿me gasta dinero? El dinero es muy importante. ¿Por qué las mujeres le dan tanta importancia al dinero? La mayor parte de las mujeres no son tan metalizadas. Hay mujeres que sí, pero la mayor parte de las mujeres no son tan metalizadas. Lo que pasa es que la mujer es inteligente y sabe que el dinero es muy importante para el hombre porque le cuesta trabajo ganar su dinero. Entonces, si el dinero es muy importante para él, pero él gasta su dinero conmigo, bien, vamos bien. Su tiempo es un bien muy limitado. Si él utiliza su tiempo que es tan precioso conmigo, vamos bien. Y por supuesto es necesario que haya transparencia, es necesario que haya verdad. porque si me estoy engañando no hay nada. Entonces, los cuatro elementos que hacen que una mujer se enamore son esos, que ese hombre es admirable y sería digno de mí, pero no es completo. Por ejemplo, si ese hombre es admirable pero está felizmente casado, no, 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 quietecito, quietecito. Como dicen en inglés, taken. Ese ya está, ya lo tomaron, ese no, ese no es. Entonces, sería digno de mí, además, está incompleto, además, le intereso y además, cuando está conmigo no mide el tiempo, no le preocupa el dinero y es transparente. Entonces, ese es el checklist de las mujeres, lo lamento mujeres pero había que desenmascararlas. Ese es el checklist de las mujeres. Yo esta lista que les acabo de decir con pequeñas variaciones la he comentado en muchos sitios. Por supuesto, por las condiciones de esta predicación pues no podemos interrumpir ahora. Pero les cuento que esto lo he predicado en muchos sitios, en muchos países, en muy diversos lugares y normalmente en todas partes las mujeres dicen sí, así es. Esa es la manera como una, dicen ellas, como una se enamora. Esa es la manera como una mujer se enamora. Entonces, es maravilloso. Ahora pasamos a la parte bíblica. La parte bíblica se describe en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 se encuentra la famosa frase de San Pablo que le da rabia a todos, a todas las feministas y los feministas porque también hay feministas. El hombre es cabeza de la mujer. ¡Ah! ¿Cómo se le ocurre decir que el hombre es cabeza? ¿Y entonces qué? Yo estoy decapitada. Miren, le voy a explicar. Serenes en primer lugar, toma un poquito de agua. Serénese, tranquilícese, cálmese, cálmese, respire profundo. Ahora venga, le explico, miren, lo que queremos decir es esto. Precisamente porque la mujer se enamora de esa manera. Oye, pero esa es la única manera de amar de la mujer. Claro que no. No, las mujeres están llenas de amor por muchas cosas. Aman sus plantas, aman sus lugares, muchas veces aman su país, aman la música, aman el arte. La mujer está llena de amor y el hombre también tiene muchas dimensiones de amor, eso ya también lo hemos explicado. Pero lo que hace específico el amor de pareja, de pareja es esto. Entonces, una mujer obviamente quiere a sus amigas, una mamá quiere a sus hijos, pero lo que la mamá espera de los hijos no es lo que espera del esposo. es distinto. Es distinto. Como usted se da cuenta, la palabra que hace la diferencia en el corazón femenino es la palabra admiración. Esa es la palabra que hace la diferencia. esto hace que la mujer establezca con el varón una relación que es muy distinta de la relación típica que el varón establece con la mujer. ¿en qué sentido? En que una mujer realmente enamorada y una mujer que se sepa amada no siente competencia, ni quiere competencia, en absoluto. Es más, en esto la mujer suele ser mucho más generosa que el hombre. ella goza con que él triunfe y le vaya bien y crezca y tenga éxito y ella no compite con él. ¿Por qué? Porque es que es mi hombre y me gusta saber que yo estoy con él y para eso me gusta que él sea exitoso y me gusta que él triunfe y me gusta que él claro porque cuanto más admirable sea él más se refuerza en mí mi sentimiento de amor hacia él. Los hombres a menos que tengan una madurez emocional que a veces escasea muchos hombres la tienen o la creo que la tenemos espero pues espero porque si a esta edad no la tiene uno muchos hombres tienen madurez emocional pero un hombre sin madurez emocional está siempre preocupado por la competencia ¿de dónde viene la competencia? está conectada con una hormona que se llama testosterona esto está demostrado científicamente la testosterona está vinculada con el afán de competencia la testosterona existe en hombres y en mujeres la mujer segrega también testosterona en una cantidad muy pequeña algunos dicen que es como un veinteavo de la cantidad que tiene el hombre la testosterona en el varón es una hormona que tiene una interacción compleja con el cerebro muy compleja el cerebro humano tiene como tres niveles tres layers que dicen en inglés tiene como tres capas el nivel más profundo del cerebro humano algunos lo llaman el cerebro reptil el cerebro reptil el nivel más profundo del cerebro humano es el que tiene que ver con la supervivencia la reproducción los instintos básicos cuando una persona está muerta de ira cuando una persona está consumida por el deseo sexual cuando una persona está con muchísima hambre o con cualquier otro sentimiento o pasión muy intenso lo que prima en esa persona es lo que los científicos llaman el cerebro reptil así le llaman ese nombre no es mío se le llama cerebro reptil porque es la parte que nosotros tenemos en común con los cocodrilos y con los demás reptiles los lizards y toda esa gente entonces nosotros tenemos cerebro reptil y resulta que la testosterona interactúa con el cerebro reptil y eso quiere decir que en una subida de testosterona y con la acción del cerebro reptil ahí es donde aparece la manera de interactuar un varón con otro varón cuando ve que están compitiendo por la misma hembra entonces esto es lo que hace que los gorilas se agarren a darse golpes esto es lo que hace que los toros peleen unos con otros es decir el espíritu competitivo tiene que ver con la interacción entre la testosterona y el cerebro reptil y otras áreas del cerebro como la que llaman la amígdala que tiene mucho que ver con el mundo emocional entonces el varón típico si es inmaduro emocionalmente está muy gobernado por la interacción entre la testosterona y el cerebro reptil y es tremendamente competitivo la mujer no tiene esta situación la mujer no quiere competir es que no es que no pueda es que no quiere competir con el hombre que realmente ama y de quien se siente amada la mujer que compite es la mujer que no se siente amada la mujer incompleta la mujer agredida la mujer que ha padecido injusticia la mujer maltratada esa mujer aprende a ser competitiva y aprende a vencer y a derrotar y a humillar al varón pero es por esa historia pero la mujer de sí misma de suyo no tiene ese impulso entonces no hablemos de los casos patológicos de la mujer maltratada la mujer excluida la mujer humillada la mujer que ha padecido exclusión hablemos hablemos de la mujer que se sabe amada y de la mujer que ama esa mujer no quiere competir con el varón y se siente feliz de que él sea cabeza además como ya decíamos brevemente en alguna otra intervención que no sé si quedó grabada si el varón no es cabeza de la mujer es otro hijo y si el varón no es cabeza de la mujer si no es cabeza significa que no es suficientemente admirable por favor esa traducción escríbanla por ahí en sus apuntes si el hombre no es cabeza de la mujer no es suficientemente admirable y si el hombre no es suficientemente admirable es otra carga es otro hijo y tener otro hijo significa me quedé sin esposo y eso no es agradable entonces que la mujer tenga cabeza en el varón no es una mala noticia para la mujer para la mujer que ama y para la mujer que se siente y se sabe amada para ella no es un problema que él sea cabeza fíjate que hasta ahora solo hemos citado la frase bíblica pero no hemos dado la explicación teológica la frase bíblica es esa el hombre es cabeza de la mujer entonces si el hombre no es cabeza de la mujer es porque no es suficientemente admirable y si el hombre no es suficientemente admirable el nivel de amor de ella y el interés de ella bajan y pasa a ser otro hijo ahora bien las mujeres son muchísimas muchísisísimas entonces las razones de admiración de la mujer son muy diversas por eso no cualquier mujer se enamora de cualquier hombre hay mujeres para las que es muy importante un aspecto físico le gusta que él sea fuerte hay otras para las que es muy importante que él sea una potencia intelectual esa cabeza mi esposo es la cabeza más brillante del barrio el tipo es calvo entonces entonces para otras mujeres es importante eso pero la mujer tiene que encontrar algo algo admirable es muy grave que el hombre no sea cabeza de la mujer muy grave porque eso significa que no lo encuentra admirable y si no lo encuentra admirable el nivel de interés de ella por él disminuye muchísimo y empieza a mirarlo más bien como otro hijo entonces tengo que resolver el problema de este hijo de 13 de esta hija de 16 de este hijo de 19 y de este otro hijo de 44 eso no es agradable para la mujer en cambio para la mujer sentirse junto a ese hombre que ella admira ese hombre que saca lo mejor de ella que le hace posible que brote y que florezca lo mejor de ella es una sensación muy bonita o sea gracias a Dios yo he conocido mujeres así y es una sensación muy hermosa una mujer de esas irradia una alegría irradia una felicidad porque ella siente que ese hombre la hace más mujer a ella él es el que saca lo mejor de mí él es el que logra lo mejor de mí es algo absolutamente glorioso para una mujer es algo muy bonito entonces ¿por qué por qué viene la crítica de que el hombre sea cabeza de la mujer? por un problema de testosterona si usted lee desde la testosterona Efesios capítulo 5 usted cree que la mujer está siempre en tónica de competencia pero eso es falso la mujer no está en tónica de competencia de hecho la gran mayoría de las mujeres no disfrutan el hecho de que cuando alguien gane otro tenga que perder usted mire cuando juegan hijos cuando juegan hijos y mire la reacción que tiene típicamente el varón y la reacción típica de la mamá de la mujer la reacción del varón es es bueno que este gane y es bueno que este pierda para que aprenda que también uno pierde y para que luego se ponga con más esfuerzo como decimos en mi país y en otros países para que se ponga las pilas entonces perdió es bueno que pierda una vez que otra que pierda y que baje la cabeza como a mi me tocó y que baje y que en cambio la mamá ay pero perdió pero pobrecita venga pero no no en realidad no perdiste no mi amor mira no perdiste porque en realidad la mamá eso a toda costa la mamá no le gusta que pierda la mamá tiene un manejo emocional mucho más inteligente la mamá no quiere que pierda la mamá no quiere que ganar uno significa que pierde el otro en cambio el varón si quiere no el día de mañana le tocan sus humillaciones ay la que me ha tocado a mi usted que los tiene ahí metidos ahí debajo de la nargua debajo de la falda ahí protegido protegido en el nido suéltelo suéltelo para que sepa lo que es la vida pregunta y que necesitan los hijos ambas cosas ambas cosas necesitan por eso decíamos en una de las conversaciones off record decíamos que se necesita la mamá que está ahí apoyando que está ahí sosteniendo y se necesita el papá que también le hace ver no espérate que hace falta también la exigencia la anécdota que siempre cuento porque es real es la del niño que tenía como nueve años y entonces hizo un dibujo algunos ya me habrán oído esa historia el niño que hizo el dibujito y llega con su dibujo se lo presenta a la mamá mami mira el dibujo que hice lo hiciste tú mi amor ay pero que lindo que combinación de colores pero lo hiciste tú solo verdad si mamá ay que bonito por la noche se lo presenta el papá cuál es el derecho la mamá le enseñó puede ser pintor el papá le enseñó pero te falta mucho y las dos cosas son importantes que puede ser pero que te falta las dos cosas son importantes o sea Dios hizo las cosas bien hace falta el papá y la mamá los dos esa idea de que dos papás o dos mamás es en contra de la naturaleza bueno pero un papá puede forzarse también y hacer como la parte de la mamá sí y una mujer puede forzarse y hacer como la parte del papá sí eso puede suceder pero eso que en unas circunstancias puede ser la única alternativa pensemos en una madre soltera por ejemplo o en otros casos parecidos eso jamás debemos considerarlo como norma son situaciones excepcionales que se presentan y hay que entender que hay situaciones excepcionales pero una cosa es entender la excepción y otra es volver a la excepción norma son dos cosas distintas acuérdate serás más feliz serás más libre y serás más pleno en tu naturaleza entonces un hombre puede aprender una gran cantidad de las destrezas femeninas yo he conocido hombres que les ha tocado criar niñas por ejemplo y hacen hasta lo imposible y tratan de entender y tratan de dar el apoyo tratan de hacer la parte femenina y creo que algunos lo logran pero es evidente el esfuerzo la manera como la persona tiene que casi romperse para lograrlo son héroes y hay mujeres que les toca este caso es más frecuente hay mujeres que también les ha tocado son héroes son heroínas pero pero no podemos convertir la excepción regla es muy distinto y hay que tener cuidado con eso bueno hasta ahí realmente hemos mencionado la frase de San Pablo pero no hemos mencionado la parte bíblica dice San Pablo en Efesios capítulo 5 el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia antropológicamente oígame el adverbio que utilizo antropológicamente el deber del hombre es ser admirable ser admirable si usted quiere despertar el amor de su esposa acuérdese que la mujer se enamora y renueva el amor siempre por los cuatro caminos que dijimos como hace usted para renovar el amor con su esposa utilice esos cuatro caminos primero sea admirable eso es difícil pero bueno sea admirable segundo cual fue el segundo que dijimos hay una necesidad entonces no sea autosuficiente sea admirable para recuperar el amor de su esposa sea admirable pero no sea autosuficiente porque la autosuficiencia mata esa dimensión del amor de ella que es el me necesita no sea autosuficiente el tercero cual es interés como se renueva el amor con la esposa muestra interés por ella como se muestra el interés palabras romance detalles allá me hacen seña de plata pero si tiene que ver el dinero tiene que ver también es bueno que usted gaste en ella eso también es bueno yo pienso que por lo menos el 90% de su sueldo debe gastarlo en ella ay esa alegría hay que volver a este retiro entonces mire como renovar el amor de la mujer mire póngale cuidado como renovar el amor de la mujer primero sea admirable como es usted admirable con su integridad con sus valores usted conoce a ella que le gustaba a ella que le puede gustar a ella en que lo lo admiró a usted sea admirable segundo no sea autosuficiente la autosuficiencia es como decir tus obras la autosuficiencia lastima muchísimo a la mujer tercero muestra interés en ella pero lo del dinero lo dije en chiste es decir los detalles que más esperan las mujeres donde ya está constituida la relación son detalles de palabras de romance de cercanía de caricias una mujer se siente mal si solo la tocan cuando va a haber sexo se siente mal 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 se siente usada la caricia es importante entonces hay que tener el detalle hay que tener la caricia etcétera y cual fue el cuarto que dijimos el interés y cual era el último la compañía pase tiempo con ella disfrute tiempo con ella muchas parejas ustedes lo contaban en los testimonios muchas parejas cuentan como el amor se renovó porque fueron por decir algo a Puerto Rico donde la pasaron rico entonces que hay que hacer hay que ir a a Puerto Rico pasen tiempo fíjate que las fórmulas no son difíciles se puede se puede se puede renovar el amor de tu esposa si ya le di la fórmula después no se queje le di la fórmula sea admirable no sea autosuficiente tenga detalles pase tiempo con ella esa es la fórmula así funciona pregúntele a las mujeres y verá que le van a decir básicamente eso esa es la manera bueno ahora y como se renueva el amor del hombre eso también hay que verlo primero primero muy importante no gaste tanto que ese no la fórmula la fórmula la fórmula tiene mucho que ver con la manera como el hombre se enamora mire hay un hecho que es cierto y es que ya dijimos la conexión occipital prefrontal en el hombre y toda mujer lo sabe en la medida de lo posible cuide usted su aspecto su presencia realmente eso es importante o sea yo quisiera decirles que lo más importante aquí es cultive los valores espirituales y místicos pero la verdad es que para renovar el amor su presencia su aspecto dentro de las proporciones por favor no se vista como una quinceañera porque se va a ver ridículo usted tiene ya la edad que tiene asuma asuma la edad que tiene pero desde la edad que tiene usted puede agradar entonces el querer agradar no es pecado el querer agradar es bello y agradar al varón es bello eso ayuda segundo dijimos que el hombre tiene metas no si usted quiere si usted quiere agradar al hombre si usted quiere renovar el amor en el hombre es importante que usted aprenda con esa inteligencia que Dios le dio querida dama es importante que usted aprenda a interesarse por las metas de él de él un problema que hay en la conversación de muchos matrimonios es que la agenda la llena toda ella es como si usted fuera un meeting como si usted fuera una reunión y la agenda ya la tiene armada a ella eso le produce una sensación de asfixia al varón y el varón se siente usado que quiere decir eso cuando vamos a hablar pero cuando vamos a hablar son todos los temas que ella tenía en su agenda el varón siente que es simplemente un proveedor o un resuelve problemas o algo así parecido entonces aprenda a interesarse de manera inteligente por el mundo de él ¿por qué utilizo la palabra inteligente? porque si usted no tiene cuidado y si usted pretende simplemente acosar a preguntas usted crea una sensación de que simplemente quiere vigilar o controlar y la mayor parte de los varones son demasiado o somos demasiado sensibles en eso además tenga presente que hay temas de los que al varón le gusta hablar y hay temas de los que no le gusta hablar yo les cuento cosas que me han sucedido con amigas tengo amigas de distintas clases y hay amigas que son muy conversadoras entonces es muy simpático tener una amiga que es conversadora obviamente no es mi esposa pero somos amigos nos ponemos a hablar entonces resulta que la amiga es muy conversadora y la amiga empieza a contar cosas de lo que le pasó de lo que le sucedió de lo que sintió de con quien se encontró de todo eso pero de pronto se da cuenta que está hablando demasiado bueno entonces y cuéntame y en tu retiro ¿qué? bueno pues eran como unas 30 parejas y entonces nos reunimos en un hotel y fuimos desarrollando algunos temas ah ¿y qué temas? bueno entonces ya llega el momento en el que ya se siente uno presentando informe bueno entonces el primer tema fue este eso no es agradable mire hablar con un hombre no es fácil yo reconozco que hablar con nosotros los hombres no es fácil porque nosotros si queremos que la mujer se interese por el mundo nuestro pero es algo como eso si que le interese mi mundo pero que no me acose a preguntas como si yo le fuera a presentar un informe o como si ella me estuviera controlando y eso no es sencillo realmente se necesita bastante inteligencia para encontrar cuál es el tema del que a él le gusta hablar y que es suyo una mujer inteligente que encuentra cuál es el tema del que ¿cómo es? el tema del que a él le gusta hablar y tema que es importante para él esa mujer ha encontrado un tesoro porque esa mujer ha encontrado la manera de acompañarlo hacia la meta y eso renueva el amor acompañar hacia la meta el hombre que siente que tiene una mujer que le gusta la parte del gusto lo lamento bueno no es de lamentarlo así estamos hechos los seres humanos el gusto es importante una mujer que gusta y una mujer que sabe acompañar a la meta esa es una mujer que realmente tiene muchísimo ganado pero créeme que no es fácil no es fácil porque hay que encontrar como dicen el sweet spot hay que encontrar el punto justo en el cual es posible hablar con él pero no es hablar con él es ponerlo a hablar la mujer que ha encontrado como poner a hablar a su hombre ha encontrado un tesoro porque el hombre que habla de sus metas el hombre que habla de sus proyectos el hombre que habla de lo que le hace falta y que habla con gusto no presentando un informe ni sintiéndose acosado o controlado ese hombre que habla de esas cosas ese hombre siente que esa mujer es importantísima para él por eso es indispensable si ustedes mujeres quieren renovar el amor de los hombres eso es importante llevamos dos son cuatro características para renovar el amor de la mujer para que renovar el amor del hombre por parte de la mujer el primero es hay que buscar agradar el segundo es hay que saber acompañar el tercero es un elemento muy importante resulta que dentro de cada piel de varón hay un superhéroe frustrado todo varón se siente un superhéroe es decir así como la mujer para enamorarse quiere admirar pues el varón tarde o temprano se da cuenta de que resulta admirable para ella entonces quiere guiarla entonces una mujer inteligente tiene que saber que tampoco ella puede ser autosuficiente es decir hay que encontrar la manera de que él sienta que es un superhéroe los estoy desenmascarando señores pero ¿qué hacemos? todo varón quiere ser un superhéroe entonces eso de que tú eres la persona que me ayuda con esto eso le produce al varón una sensación de yo al rescate esa pobre damisela pero aquí estoy yo yo sé que es un poco ficticio lo que estoy diciendo yo sé que esto suena chistoso pero ¿quiere que le diga una cosa? como dicen en inglés it does work funciona y funciona porque así estamos hechos los seres humanos el hombre necesita sentir en cierto momento que él puede ser cabeza y que él es el superhéroe que rescató y que él solucionó lo que no se podía solucionar pero también aquí la mujer ha de ser muy inteligente pero muchísimo porque si ella no es suficientemente inteligente él va a sentir que él es simplemente un plomero sin sueldo entonces ella tiene que ser muy inteligente pero es una inteligencia que no es ficticia es una inteligencia que tiene que ver con el amor con el amor yo me acuerdo algunas vueltas de papeles de documentos que tenía que hacer mi mamá mi mamá murió hace nueve años van a ser nueve años le voy a decir una cosa que yo no sé usted va a salir de este retiro riéndose de mí pero mire le voy a contar una cosa a mi mamá y esto es real donde mi Dios la tenga que yo espero que sea en el cielo esto es real hubo cosas que mi mamá no quiso aprender porque no quiso aprender porque él las hacía bien y ella sabía que si ella empezaba a hacerlas él dejaría de hacerlas eso se llama inteligencia next level o sea escoger que es lo que yo no debo aprender entonces mi mamá había una serie de cosas que ella escogió no aprender ella siempre le dijo a mi papá chicho chicho es un apodo cariñoso en algunos lugares de la costa atlántica colombiana ya no se utiliza casi tengan en cuenta que es un apodo hace 90 años chicho no tiene ningún significado especial es simplemente un sonido es una palabra cariñosa entonces mi mamá siempre le decía a mi papá le decía chicho de hecho a mi papá nosotros también le decimos chicho chicho ¿tú te acuerdas cómo es que se abre el empaque este? ya voy a salvarte querida ella escogió no saber eso se llama next level o sea hay que hacerlo sentir a él medio superhéroe una vez mi mamá no se dio cuenta que yo escuché una conversación de ella con una amiga yo no estaba espiando no estaba no tengan ese mal concepto de mi yo no estaba espiando pero yo es que mi mamá tenía un don de consejo muy grande mi mamá aconsejaba hombres y mujeres además tenía una capacidad de discreción cuando estábamos enterrando a mi madre el 9 de julio de 2010 una de sus amigas del barrio del vecindario dijo la siguiente frase y se llevó todos nuestros secretos a la tumba mi mamá era impresionante en su capacidad de discreción por eso la gente la buscaba tanto como consejera entonces yo oí que mi mamá estaba hablando con una amiga y le decía mira el secreto del matrimonio feliz es que él crea que manda entonces la mujer inteligente sabe que la renovación del amor implica que ese superhéroe que bajo capas de vellos piel tejido subcutáneo y grasa creciente está ese superhéroe que está ahí despierte dicho de otra manera así de un modo popular si quieres renovar el amor de tu esposo despierta al superhéroe que hay en él él tiene que sentir que es el superhéroe él tiene que sentir que hay cosas que son importantes y en las que él él es el que sabe ay es que yo no sé tú te acuerdas como se hace esto por supuesto que me acuerdo siempre me acuerdo yo no sé que pasaría en esta casa sin mí y entonces ella dice eso es lo mismo que yo pienso mi amor ahora que es lo que pasa que luego ese hombre muere y murió engañado pero feliz murió engañado murió no en realidad no es un engaño en realidad no es un engaño se llama complementariedad se llama complementariedad es decir ella sabía cosas y ella decía yo para que gasto tiempo aprendiendo esto si Chicho lo hace bien yo para que gasto tiempo haciendo esto yo lo podría hacer yo puedo aprender a manejar el computador por ejemplo el computador siempre lo manejaba mi papá yo no vi a mi mamá nunca manejar el computador yo para que aprendo eso yo sé hacer otras cosas yo hago otras cosas él lo hace bien fíjate como ella sentía que eran como parte de un mismo organismo como si fueran un solo organismo entonces para que tengo que aprender con el pie izquierdo lo que sea hacer bien con la mano derecha para que somos el mismo organismo eso crea una unidad muy bonita pero por supuesto eso también hace que dependan mucho el uno del otro pero sabes una cosa una parte de la unidad es aprender a depender escriba esa frase que le conviene una parte de la unidad es aprender a depender si tú no dependes para nada de él y él no depende para nada de ti ustedes se llaman dos hermanos o dos amigos o dos extraños pero ustedes no son marido y mujer dice ella en negrita y subrayado una parte de la unidad es aprender a depender entonces las tres recomendaciones para renovar el amor las tres recomendaciones bíblicas para renovar el amor son hay que agradar segundo hay que saber acompañar hasta que descubras de que él puede hablar eso no es tan fácil porque tiene que ser algo que también tenga algún interés en ti y tercero hay que despertar al superhéroe que hay en él ¿por qué? porque saber ¿cómo fue que dijimos de la unidad? la frase salió está bonita ¿cómo era? una parte de la unidad es aprender a depender en eso están fallando las parejas modernas ¿por qué? porque como son muchas parejas modernas nos vamos a casar ¿y cuándo se van a casar? bueno pues hay que tener todo todo, todo listo hay que tener el apartamento hay que tener los muebles del apartamento el trabajo de él el trabajo mío todo tiene que ser perfecto pero en el fondo como además se casan cada vez a edades más tardías en el fondo cada uno es demasiado independiente nos llega a crearse unidad una cosa que ayuda muchísimo en la unidad son los hijos porque como ya dijimos el hijo recibe algo muy especial de ella y algo muy especial de él entonces el hijo es como un recordatorio de que nos dependemos mutuamente los hijos son muy importantes pero las parejas actuales cometen estos tres grandes errores el primero y más grave que no lo hemos mencionado mucho pero que es clave es que excluyen a Dios el que excluye a Dios ya se volvió autosuficiente el que excluye a Dios ya mira las cosas únicamente en plano de pasión y si acaso virtud excluyó a Dios segundo error que cometen las parejas son demasiado autosuficientes muchos papás educan a sus hijas para que sean completamente autosuficientes hija tenga un trabajo para que ningún desgraciado la semana siguiente hija estudie para que ningún desgraciado ningún desgraciado entonces que pasa que el día que ella le va a presentar el novio el papá le dice papi el desgraciado al fin llegó el desgraciado porque el papá todo el tiempo le dijo para que ningún desgraciado se aproveche de usted para que ningún desgraciado no le hablen así a las hijas hay que enseñarlas para que tengan un poco sí de independencia eso es cierto pero enseña a su hija para que no tenga miedo de amar y de depender del hombre que sea digno de ella esa es la clave del hombre que sea digno de ella pero que sean capaces de amar y depender porque si usted enseña a su hija para que sea totalmente independiente usted no está cultivando una futura mamá está cultivando una divorciada usted está criando una divorciada y no se ha casado y ya la está educando para divorciada entonces ustedes no crían a sus hijos para que sean independientes ustedes crían a sus hijos y a sus hijas para que sean capaces de depender pero depender de quien sea digno de que dependan esa es la clave entonces bueno ahí hemos visto las claves para renovar el amor cuatro claves para los hombres tres claves para las mujeres cuáles son más fáciles cuáles son más difíciles a mí todas me parecen difíciles y les voy a decir algo que tal vez es lo más serio que puedo decirles hoy mi vocación fue distinta la de ustedes por supuesto pero quiero que sepan que yo los admiro a ustedes a mí no me parece nada fácil la vida matrimonial nada fácil y cuanto más cerca tengo matrimonios y cuanto más cerca presto este servicio a parejas más entiendo que la vocación de ustedes es hermosísima pero es bien difícil última parte la última parte sobre Cristo el tercer error el tercer error de las parejas hay gracias el primer error que dijimos fue excluyen a Dios el segundo error autosuficiente y el tercer error evitar hijos porque los hijos son el recordatorio permanente de la dependencia mutua claro un hijo necesita papá un hijo necesita mamá al evitar los hijos únicamente quedan ellos agotando y consumiendo los últimos cartuchos de pasión y terminando la pasión esto se acabó parece que no somos el uno para el otro tú seguirás tu camino yo seguiré mi camino decía una canción por allá que yo oía en la adolescencia gracias por indicar eso entonces esos son errores que están cometiendo las parejas actuales el sexo estéril en orden son evitar a Dios o quitar a Dios de sus vidas segundo ser autosuficientes y tercero ser estériles esa es una fórmula perfecta para el divorcio absolutamente perfecta eso no dura eso no dura y mi sugerencia es a una boda de esas pues no le gasten mucha plata no le gasten mucha plata ahorren para pagar luego el abogado eso eso no va a prosperar eso no eso no funciona bueno terminamos con la comparación de Pablo que no la hemos desarrollado un poco más sobre Cristo y la iglesia que hizo Cristo con la iglesia San Pablo lo dice en la misma carta a los Efesios la amó y se entregó por ella querido hermano querido amigo en tu casa tú eres Cristo ser primero no significa ser el que más grita ni el que más se impone ni el que más reclama ni el que más humilla ser primero es ser el primero que invita a orar el primero que invita a perdonar el primero que invita a servir el primero que da el ejemplo eso es ser primero o sea que antropológicamente el hombre está llamado a ser admirable y teológicamente el varón está llamado a ser Cristo en la casa señores no la tienen fácil no la tienen fácil porque esa es la vocación del varón la vocación del varón es esa antropológicamente desde el punto de vista puramente humano ser admirable porque es la manera también de renovar el amor en la mujer y por supuesto de ser guía para los hijos y teológicamente el varón está llamado a ser Cristo en la casa ¿qué quiere decir eso? ser el primero primero en la oración primero en la sabiduría primero en el perdón primero en el servicio eso es eso es lo que significa ser primero y ahora yo pregunto no para que respondan en este momento ¿qué mujer no quiere un hombre así en su casa? ese es el hombre que la mujer quiere un hombre que sea admirable pero que sea el primero en el primero en amar el primero en orar el primero en servir el primero en perdonar eso es el hombre que la mujer quiere ese es el gran regalo por supuesto el modelo acabado el modelo perfectísimo es Jesucristo obviamente pero tenemos también otra referencia en el gran San José San José el hombre humilde no hay una sola palabra de San José en toda la Biblia que humildad el hombre humilde y sin embargo él es el jefe de la casa y hay algo muy hermoso Dios cuando se trata de salir de Galilea perdón de Judea y se van a Egipto ¿te acuerdas que huyeron a Egipto? ¿a quién le habló Dios? a la cabeza de la casa a José no hay comparación entre la santidad de María y José bueno los santos dicen no se puede comparar la santidad de la Virgen con la de nadie ni siquiera en el cielo la santidad de la Virgen supera la santidad de los ángeles eso está clarísimo o sea que es evidente que la santidad de María siendo San José quien es la santidad de María desborda infinitamente a la santidad de su esposo San José pero ¿a quién le habló Dios? a José porque él es la cabeza y este hombre es líder es cabeza pero es discreto es obediente es silencioso es puro esas son las cualidades de un verdadero varón un hombre como San José enseñanza bíblica preciosa acercarnos a José mirar a José ir a José que hermosura y descubrir en él la discreción descubrir en él el silencio descubrir en él la obediencia descubrir en él la oración pero también descubrir en él él es cabeza y él es autoridad y él es el que guía a la familia y él es el que toma la decisión que hermosura bueno nos quedamos con esos pensamientos mis hermanos le damos gracias a Dios por este encuentro por este poder redescubrir un poco lo que significa cabeza y corazón ¿quiere decir entonces que la mujer debe ser corazón porque el hombre es cabeza? no es más poética la cosa o sea que vamos a acabar bien poéticos es más poética decimos del varón que es cabeza pero el corazón no se trata de que sea la mujer se trata de que haya un solo corazón en ustedes o sea el corazón tiene que ser uno solo uno solo que palpita y reparte amor entre ustedes el corazón no es solo para ella por favor quitemos la idea por eso puse ahí ese título para acordarme que no podemos decir yo como soy cabeza tú allá con tu sensibilidad y tus lloriqueos y tú con tu sentimentalismo y tú no el corazón tiene que estar en ambos y el corazón tiene que palpitar en ambos tiene que haber ese amor en ambos y por favor la expresividad concretamente la expresividad de las emociones y de los sentimientos no se la dejen solo a la mujer no se la dejen solamente a ella es necesario que haya un solo corazón si ya lo dice el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 la comunidad de los creyentes era un solo corazón y una sola alma si eso se dice de una comunidad mucho más hay que decirlo del matrimonio un solo corazón le damos gracias a Dios y vamos a terminar con una sencilla oración vamos a pedirle a Dios que bendiga a cada una de las parejas aquí presentes les invito a que para esta oración se tomen de la mano tómense de la mano me gusta decirles a las parejas háblense con las manos con esa mano háblale a tu esposa háblale a tu esposo con esa mano tomada pero con esas manos unidas vamos también a elevar nuestro corazón hacia el Señor que venga Padre Celestial tu abundante bendición Padre Dios que concediste a la pareja humana una bendición que ni siquiera fue destruida por el pecado original la unidad a la que está llamada la pareja y la fecundidad a la que está llamada la pareja esos bienes excelsos no pudieron ser destruidos por la astucia asquerosa de la serpiente infernal tu conservaste la posibilidad de unidad y conservaste la fecundidad gracias Señor gracias te pido que bendigas a las parejas que han participado en este encuentro y te pido Señor que bendigas a quienes escuchen estas reflexiones en cualquier lugar donde estén trae con tu mano bendición para cada pareja ayúdales a crecer como hombre y como mujer que ese hombre se sienta feliz gozoso agradecido orgulloso de la mujer que tiene que esa mujer se sienta feliz agradecida orgullosa segura con el hombre que tiene gracias Señor por este amor gracias Señor por este encuentro gracias Señor por esta bendición gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén 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 amén